Santiago Uribe es el hermano menor del senador Álvaro Uribe Vélez. Es caballista y ganadero y su captura se dio como parte del proceso de investigación por la creación del llamado Grupo Paramilitar Los Doce Apóstoles, en el que es señalado por concierto para delinquir y homicidio agravado. Investigaciones de la Fiscalía indican que esta banda se gestó en el municipio de Yarumal a comienzos de los años 90. Se dedicaba a la llamada limpieza social en complicidad con la policía y sirvió de base para grupos paramilitares que delinquieron en la zona. El hermano del senador Uribe Vélez había sido interrogado en 1997 por casos de secuestro, extorsión y homicidio entre 1993 y 1994, cometidos al parecer por los Doce Apóstoles, en los municipios de Yarumal y Santa Rosa de Osos, norte de Antioquia. En 2010, la Fiscalía decidió abrir una investigación previa con el fin de determinar si eran ciertas las acusaciones hechas por el exoficial de la policía, Juan Carlos Meneses, en las que afirmaba que Santiago Uribe lideraba esa organización paramilitar, conformada en su finca La Carolina, localizada en Santa Rosa de Osos y que se dedicaba a asesinar a supuestos auxiliadores de la guerrilla y a presuntos delincuentes. Después de esta captura, el fiscal que lleva el caso tiene 180 días para analizar el futuro del hermano del expresidente de la República.